De Más y Caballeros, fuertes los aplausos para recibir a mi queridísima, Raquel Mitchell! Tantas frases vacías, tantas cosas por decir, tantos años viviendo, encerrada en un jardín, poco a poco muriendo, sin saber a dónde ir. Tantas frases vacías, de ilusiones que se van, sonrida en mis dudas, fuera de mi realidad, inventando mentiras, que me ayuden a escapar, del abismo que lleva a mi propia oscuridad. Pero sigo buscando, una forma de escapar, de mis noches sin luna, de este cuento sin final, descubriendo un camino, una isla en este mar, destruyendo al destino, encontrando mi lugar. Noche sin luna, voy buscando mi fortuna, noche sin luna, voy saliendo de mis dudas. Noche sin luna, manches sin luna. Noche sin luna Noche sin luna Vas a marcar mi herida Poco a poco sale el sol Hoy regreso a la vida Ya no llora el corazón Tantos años viviendo Encerrada en un jardín Que me está floreciendo Y otra vez puedo vivir Pero sigo buscando Una forma de escapar De mis noches y luna De este cuento sin final De un nuevo camino Una isla en este mar Desde mi adoración Encontrando mi lugar Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Voy saliendo de mis dudas Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Voy cayendo una trasuna Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Voy cayendo una trasuna Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Noche sin luna Voy saliendo de mis dudas Noche sin luna Noche sin luna Noche sin luna Noche sin luna Voy buscando mi fortuna